Así es como los vecinos de la Colonia Libertad se concentraron este miércoles en la calle Nicaragua para conmemorar el Día de Muertos en Ciudad Victoria. Con esta representación es como buscan preservar las tradiciones, involucrando a toda la comunidad que desde este pasado 31 de octubre iniciaron con el montaje del altar de muertos colocado a las afueras del domicilio de la maestra Juani, quien hace dos semanas ensayó las coreografías junto a su comunidad e hizo la invitación a sus vecinos para realizar la festividad donde buscan honrar las almas que vienen cada año a visitarnos. Rescatando que no se pierdan todas estas tradiciones y bueno este es el resultado de invitar, de buscar, dar un mensaje y buscar también la unión que se está perdiendo tanto entre vecinos. Es una manera de disfrutar. Desde muy temprana hora las familias del sector poniente de la ciudad se reunieron para llevar las ofrendas al altar. Fue pasada las 7.30 de la noche cuando conmemoraban el inicio del Día de Muertos este 1 de noviembre, lugar en donde las familias buscan que las tradiciones permanezcan vigentes. Sí, duele mucho en el alma recordar a nuestros seres queridos que ya no están, que se nos adelantaron en el camino, en este camino en el cual no sabemos en qué estación nos vamos a bajar. Entre las catrinas que desfilaban con los colores típicos, el maquillaje bien detallado y prendas de la región, mamá Coco y hasta el pequeño Miguel comenzaron un recorrido desde el interior de un hogar hasta colocarse sobre el pavimento para alegrar con bailables y música la llegada de las almas. Sobre la misma calle se colocó un altar que lucía adornos con hojas de pino llamadas junicia, pétalos de cempasúchil, flor de nube y crisantemos, en donde los vecinos depositaron como ofrenda frutas de la temporada como naranja, lima, caña, bebidas gaseosas y alimentos que eran del gusto de sus fieles difuntos, que lucían en algunos retratos que vecinos colocaron, incluso recordando a sus queridas mascotas. Para Telediario, tras los famosos, Jasmine Treviño.